Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Aquí en el liderazgo y la productividad con su guía laboral. Síguenos en arroba gerenciatodos. Seguimos en Gerencia para Todos. Muchísimas gracias por continuar en sintonía. Y también queremos agradecer a las personas que nos siguen en las redes sociales. Arroba gerenciatodos. En todas las redes sociales. Queremos hacer especial énfasis en nuestra red social. YouTube. En este canal, Gerencia para Todos en YouTube, está toda la colección de los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos. Sobre todo para construir tu máquina financiera, tu propio emprendimiento. Crear nuevas fuentes de ingresos es fundamental en una economía con dificultades. Hoy estamos conversando con la diseñadora, experta también en imagen personal, ayudando también a este programa a que todos podamos usar los elementos del personal branding a nuestro favor. Por favor, estamos conversando de diversos aspectos. Hoy, específicamente sobre los accesorios para las damas. Y bueno, por favor, Cristín, explícanos el resto de los accesorios y cómo las damas pueden utilizarlos productivamente. Bueno, yo les aconsejo, les sugiero que a nivel de zapatos, que es una parte bastante importante, no se pongan un zapato que esté muy a la moda. Digo muy a la moda porque cuando estás muy a la moda realmente es una tendencia muy marcada. Hay zapatos que, por ejemplo, se utiliza mucho, que es el bailarina, que es como una zapatilla clásica. Es una zapatilla que es muy cómoda y que pueden venir en muchos colores, inclusive esta patente. Eso es un look bastante cómodo y combina con cualquier cosa. Por supuesto, es indispensable tener unos zapatos de tacón negro. Puede ser, hay un zapato que a mí particularmente me encanta, que es el zapato que se llama Oxford Splitter, que es un zapato que es como un mocasín y que es el look perfecto inteligente. Muy bien. Y hay un zapato que me encanta, que por supuesto es el zapato de tacón aguja, que es un zapato alto cerrado. Normalmente es mucho mejor un zapato cerrado que una sandalia como tal. Da mucho más elegancia a la hora de combinar con tus prendas de vestir. Hay un zapato que sigue siendo alto, pero es el que llama Mary Jane, que es el mismo zapato tipo zapatilla de tacón aguja, pero que lleva una cuerdita adelante y que te asegura más el pie. Sigue siendo un zapato muy elegante, muy femenino, y que te da una onda entre elegante y útil. En fin, esas son mis sugerencias. Las sandalias tienen que ser con muchísimo cuidado, utilizadas con muchísimo cuidado, y en caso de nosotros que estamos en un país tropical, utilizar una sandalia, debería ser una sandalia no realmente cómoda, donde no sea un elemento que estorbe ni a la hora de caminar, ni a la hora de una mirada. Una pregunta que nos llega. Dígame. Nos dicen, Cristín Costa, es muy clásica. Quisiera darte la oportunidad de aclarar ese punto, porque estamos hablando de ambientes de trabajo. Entonces, aquellas damas que de repente quieren mostrar más su personalidad, quizás una personalidad más sexy, ¿cuáles son tus recomendaciones al respecto? Bueno, nos llegan algunas preguntas relativas, casi reclamos. Hablando básicamente de lo que es mejor a nivel empresarial, gerencia, o a la hora de que tú quieras presentarte a las personas como un producto, ¿no? O sea, depende del estilo que tú quieras. Por supuesto, si tú eres una persona creativa y lo que vas a vender son ideas, o vas a vender algo innovador, pues ese look no sería el adecuado. Puedes utilizar colores diferentes, puedes utilizar unas camisas blancas con un pantalón amarillo, un pantalón violete, combinarlo con una cartera azul. Hay gamas de colores que van dependiendo de lo que tú quieras. El look que estoy hablando es específicamente cuando hablamos de... Pero la pregunta tiene que ver con lo... A nivel de empresas, como tal, porque ya tú eres parte de la empresa. Cristín, discúlpame la interrupción, pero la pregunta va por el lado sexy, es decir, que aparentemente tú castigas ese lado sexy y recomiendas con mucho énfasis lo clásico. ¿Por qué? Es que no se trata de castigar, se trata de reubicar. Tú puedes ir con una camisa clásica entallada o tipo con una especie como de agarrados que sea como más fijada al cuerpo, en donde se va a ver tu silueta. Pero tu ropa no cambia. Pero sin embargo te vas a ver sexy. Por ejemplo, es el caso de las areomosas. Las areomosas llevan un estilo bastante clásico y sin embargo son súper sexy. Y llevan bufanda, llevan una gorra y tienen un estilo con una falda incluso de tres cuartos. O sea, vamos a combinar lo sexy con lo elegante. Esa es la idea. Porque si es un sexy muy exagerado, realmente te vas a vender mal, no te vas a vender bien. Por supuesto, si eres una actriz de cine, si vas a vender ropa íntima o si vas a vender un show, pues todo cambia. Todo cambia en el ambiente donde tú te quieras manejar. Creo que ha quedado muy claro ese punto para las personas que nos están escribiendo. Gracias por escribir y todas sus sugerencias son bienvenidas siempre. Bueno, queremos agradecer a la diseñadora, asesora de este programa Gerencia para Todos, Cristin Costa, que agradecemos muchísimo la conexión, el tiempo que nos estás dando, que estás allá en New York tomando notas, fotos, absorbiendo todo ese conocimiento que gracias a Dios puede estar aquí en Gerencia para Todos. Te mandamos un cordial saludo y cuidado con el frío. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Gracias, Cristin. Gracias a ustedes. Esto es Gerencia para Todos. AXN Funtan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.